Bienvenidos a Obra del Deporte, el podcast deportivo menos deportivo. Edu Torres, de mi lado izquierdo. ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto saludarte. Y... Y muy serio, perdón. Sí, sí, sí. Es que la verdad estaba repasando por última vez el tema que vamos a tratar el día de hoy. Tú lo vas a tratar. Lo vamos a tratar el día de hoy, ¿es correcto? Pero no acompaña. Sí, pero nada más para terminar. El espacio es tuyo. Gracias. No, adelante, tu programa. No, adelante. Si quieres, yo me voy de poblano a poblano. Qué buenas referencias. No hay que decir de dónde, nada más el que sepa de dónde lo identifique. Es una tragedia muy poco hablada en el fútbol mexicano y le queremos dar un espacio aquí en Obra del Deporte. Excelente. Tony Bachi. Un gusto estar con ustedes, mi querido Edu, mi querido Carlos. No, nada más. Ahora no va a ser el encargado de hacer preguntas. No. Bueno, sí, puede hacer preguntas, pero no es la sección de bachipreguntas. Ahora sí ya son más generales. Es correcto, sí. Es un programa un poquito más general, más completo. Gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo los videos, a la gente que los comparte en Facebook, que los comparte en Instagram. Que nos pregunte si son historias inventadas. Exactamente. Si el estrés está inventado. No, 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 no. O sea, tuviéramos la capacidad, ¿verdad? De hacer cosas así. Tenemos un departamento de investigación. Sí. Que básicamente se compone de Carlos y Mercado. Exactamente. Fuentes y ya más. Fuentes, sí. Fuentes, créeme. Fuentes, créeme. Exactamente. Fuentes de Neptuno. Fuentes de Ortiz. Pero mira, esta situación, te pido, Tony, que no te rías. Ok, ok, ya. Por favor, hay que ponernos serios. Hay que ponernos serios. Sí, porque mira, el día 26 de mayo de 1985, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, de la Cancha de los Pumas, fue testigo de una tragedia que no sé por qué es muy poco recordada en nuestro país. Les estoy hablando de algo que ocurrió en un túnel de entrada al estadio. A ver, para empezar, ¿alguno de ustedes dos ha ido al Estadio de los Pumas? Me tocó una vez ir al Estadio de los Pumas. ¿Y qué nos puedes decir al respecto? O sea, ¿cómo es el ambiente para entrar? ¿Cómo son los ingresos? La explanada es muy, muy grande. La verdad, digo, yo no tuve ningún problema al accesar al estadio, pero yo recuerdo que el túnel sí es amplio. Muy amplio. No tuve ningún problema para entrar. La verdad, no tuve ningún inconveniente. Realmente entré casi a prisa del partido, pero no es un buen estadio, ¿no? Creo que no ha sufrido ni tiene ninguna modificación debido a que, creo que si no así es patrimonio de la humanidad, no puede sufrir ningún, pero... Ningún acomodo. Yo lo vi bien, en general. O sea, el túnel que me tocó pasar bien. Fíjate que a mí también me tocó en un maratón de la Ciudad de México. Ahí fue justamente la meta dentro del estadio y sí justamente pasé por ese túnel, pero es muy amplio. Muy, muy amplio. Bueno, mira, en el partido de la final de vuelta de la temporada 1985, el túnel 29 del estadio CEU fue el lugar de una auténtica tragedia. Hay que recordar que, obviamente, América y Pumas son uno de los equipos más populares del país que tienen su clásico, que es una rivalidad bastante, bastante promovida, sobre todo en su momento por Televisa, que promovía muchísimo los clásicos de América, los clásicos capitalinos, y se da que hay una final. Partido de ida, quedan 1-1 en el estadio Azteca. Partido de vuelta, se juega en la cancha de CEU. Había gente a reventar, como se podrán imaginar, como si existiera actualmente una final, bueno, la de Tris Rayados, a nivel internacional, una final, Barcelona contra Madrid, poniendo términos muy grandes, Boca Juniors contra River. En este caso, había 30.000 personas con boleto pagado para este partido. Había, obviamente, muchísima expectativa de lo que podía ocurrir. La Ciudad de México era, bueno, hasta la fecha, ¿no? Es el centro del país en donde todos quieren estar, en donde ocurre lo más importante, aunque ahora, pues, obviamente, está un poquito más dividido, ¿no? Tijuana, Nuevo León, Guadalajara, Cancún. Pero imagínense el Estadio Olímpico Universitario en 1985, con 30.000 personas que tienen boleto pagado y sin la seguridad que existe el día de hoy. Cero protocolos de entrada. Un año antes del Mundial. Exactamente. Incluso la euforia estaba... Sin los protocolos que existen al día de hoy, porque tú hoy vas a un estadio y tu abono o tu boleto tiene todo bien señalado, dicen dónde te vas a centrar. Código QRS. Código Barra. No, es impresionante el acceso al estadio en día de hoy en México. Si te pones a pensar en otros países, es todavía muchísimo mejor. Con gafete y todo. Exactamente. El unir a tanta gente en un recinto, pues, siempre es una situación de control. Siempre es una situación donde tiene que haber autoridades, donde tiene que haber un registro de preferencia de quién va a ir. Por eso hoy es tan común ver que, oye, compra tu boleto en boleto móvil y pones todos tus datos y cuando hay algún tipo de bronca, algún tipo de trifulca en un estadio, con las cámaras te detectan, saben quién es, saben en qué lugar y van a ver quién estaba sentado ahí o de quién es el abono, a quién se lo prestó y los terminan echando. Y también en el tema del control a los accesos, perdón, es exactamente lo mismo. Ahí hay muchísima seguridad. Aquel día, como les platicaba, las autoridades se vieron superadas por la cantidad de aficionados que acudieron a presenciar la final de la temporada 84-85 entre Pumas y América. Y más tarde, en el túnel 29, ocurrió una avalancha que marcó para siempre el fútbol mexicano. Una avalancha. ¿Ustedes por qué creen, en este punto, en un país en donde se recuerda mucho a Cabiño, en un país donde se recuerda mucho a Hugo Sánchez, en un país donde se hace referencia a Pablo Larios, que son más o menos de la época? ¿Por qué creen, por ejemplo, Carlos, que sea una tragedia olvidada en nuestro fútbol? Yo creo que, por ejemplo, ahorita que me cuentas que era la final de América-Pumas, que creo que te fue a un tercer partido, ¿no? Sí, fue a un tercer partido. Te fue a un tercer partido. Yo creo que prácticamente en ese entonces, no sé, Tony, a tu consideración, pero yo creo que los ojos estaban puestos en la final. Yo creo que los ojos estaban puestos en el fútbol, ¿no? En que prácticamente a lo mejor este accidente o esta tragedia se vio como que, bueno, algo que pasó aquí pudo haber pasado en otro lado y lo que sigue. Yo creo que si eso pasa ahorita, se magnifica el doble y hasta se suspende la competición o lo que sea, pero yo considero que tal vez pasó por eso. Yo creo que también por el tema de la diversificación de los medios. Antes tú controlabas una noticia. Ahorita si llega a pasar eso, cualquiera desde una historia de Instagram, tú ya te enteraste del otro lado de la ciudad, del otro lado del estado, del otro lado del país, incluso del otro lado del mundo, lo que está pasando, ¿no? Entonces, toman la historia y ya está en Twitter, se hace tendencia y antes estaba muy controlado eso. Entonces, yo creo que le enfocaron en el fútbol, hicieron al lado de la tragedia. En la final de la temporada 84-85 entre Pumas y América, en el Estadio Olímpico Universitario, la situación se salió de control cuando cerca de 30 mil personas con boleto se volvieron locos para intentar entrar al estadio. Es correcto, fue en la entrada. Comenzaron a llenar los pasillos, los túneles. Las autoridades, como lo platicábamos, no estaban preparados con ningún tipo de protocolo para este acceso. Se vieron superados, esa es la palabra, se vieron totalmente superados. No había ni rejas ni cercas para controlar el acceso a los túneles. O sea, era a como vayas llegando, a como entiendas, a como entran. No, pues así como. Exactamente. Y parado. La multitud empezó a perder el control y provocó una embestida, por lo que ante la falta de oxígeno y empujones dentro del túnel 29, perdieron la vida ocho personas, entre ellos tres menores de edad. Estamos hablando de que en nuestro fútbol mexicano, en una final entre Pumas y América Partido de Vuelta, ocho personas perdieron la vida al momento de entrar al estadio. ¿Y saben qué es lo peor? Que el partido se jugó. Bueno, a ver, a lo mejor la noticia no le llegó a los jugadores. No sé si había comisario en ese momento en el que dijera, tenemos que parar el partido porque la gente se está saliendo del control. Ocho personas muertas, entre ellas tres menores de edad, más de 70 lesionados y 21 detenidos. Fue el resultado de los disturbios ocurridos ayer a mediodía en los túneles e inmediaciones del Estadio México 68 de Ciudad Universitaria. Escribió El Universal en aquella época. De esas ocho personas, siete fallecieron dentro del túnel, mientras que el octavo perdió la vida en el hospital. ¡Qué horror! El partido terminó 0-0. Imagínate que tú eres un futbolista profesional de primera división, una etapa donde estaba, por ejemplo, el Tuca Ferretti, donde estaba el ruso Brailovsky. Y de verdad es imposible que te enteres que se acaban de morir siete personas en un túnel a metros de donde tú vas a jugar un partido. De verdad, ahorita lo que tú decías, Tony, respecto a el control que tenían los medios en aquella época, la desinformación que había, o una información demasiado segmentada que te enterabas de lo que les convenía, a mí hoy no me cabe en la cabeza, Carlos, que un partido de fútbol se juegue después de que siete personas perdieron la vida. No, si de repente pasa algo, se suscita una tragedia en pleno partido, y el partido se suspende, o guardan un minuto de silencio, o hacen algún protocolo. Simplemente se cancela. Simplemente se cancela, ¿no? Digo, la prioridad es otra. Ahora sí, ahora recuerdo un Sevilla-Betis que se suspendió hace poco por una situación así, que era mucho menor. No, no me quiero imaginar el hecho de que pase algo parecido, que me parece difícil ahora, como decías tú, Edu, como decía Tony. Pero sí, yo creo que los ojos estaban en el partido. Yo creo que hubo gente hasta que se enteró después. Aparte estamos hablando del Universal. ¿Quién se iba a enterar? Alguien fuera de la República. Bueno, del Centro de México, Ciudad de México. Lo que el Universal iba a publicar. Se sabe que la gente en México no se caracteriza por leer. Entonces, si sale la noticia en prensa escrita, quizás segmentas un poco más la gente que se entera. No sale en los principales medios de comunicación antes. Ahora, yo te puedo asegurar que por eso ha cambiado mucho el fútbol en el control. Ahorita ya por un grito homofóbico paran un partido. Entonces, ha modificado mucho a raíz de ciertas tragedias que han pasado y que no nos hemos enterado. Por eso ahora ya cuidan mucho los detalles. Sí, exactamente. Porque yo recuerdo hace tiempo en Nuevo León, antes de un Clásico Regio, hubo una trifulca en una avenida lejana al estadio en Aztlán, en donde había gente que pedía que el partido no se jugara. Y se jugó, ¿no? Porque realmente no era ni siquiera muy cerca del estadio, obviamente ni adentro del terreno del estadio. Pero estamos hablando, no perdamos de vista lo siguiente. En el fútbol mexicano, antes de arrancar una final entre Pumas y América, en la temporada 84-85, en el estadio de los Pumas, murieron siete personas en un túnel al momento de ingresar y el partido se jugó. No perdamos de vista eso. Y obviamente no se debe permitir que esto ocurra en ninguna parte del mundo. Obviamente que no haya una tragedia así. Y segundo, que no se maquille la información como para que hagan como que ocurrió nada y que se juegue normalmente el partido. Tony, ¿crees que esto pueda volver a ocurrir en el fútbol? No, yo creo que no. Ya hay más control. Si te fijas, si lo mencionaste un instante, ya por un grito te pueden sacar incluso del estadio. Entonces, el control interno, la seguridad, yo creo que ha aumentado y evitaríamos una tragedia de esa índole. Esto por el bien y el pro de la vivencia del fútbol, ¿no? Del aficionado. Creo que esto, Carlos, para ir terminando, nos da a entender también que cuando hay protocolos y te dicen es que no entiendo por qué me hacen pasar por tantos filtros. Sí, este es el motivo, ¿no? Entiende uno el por qué tantos filtros, tantos procesos para entrar. Exactamente, compañeros. Gracias por haber escuchado la historia. Espero que les haya agradado. Y a la gente que lo vio y a la gente que lo escuchó, espero también que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo que no olviden esta clase de tragedias que ocurrieron en nuestro fútbol y por alguna extraña razón parece que están ocultas. ¿Dónde nos pueden seguir ahora el deporte? Ahora el deporte en Instagram, ahora el deporte en TikTok y ahora el deporte en Facebook. Muy, muy importante en YouTube. Gracias a la gente que se ha suscrito. Gracias a la gente que nos deja su comentario. Muchas cosas y mucho contenido del que estamos haciendo es porque lo piden. Correcto. Y estamos haciendo varias secciones para esto. Mis redes sociales en Mercado con dobleo, Instagram y Twitter. Tony. Arroba Tony Bachi en Instagram, Twitter y ahora TikTok. ¿Cómo escribe Tony Bachi? Con V, con V de vaca, y latina el Bachi. ¿Y el Tony? Con Y. Perfecto. Es que la gente siempre nos pregunta, oye, ¿es que no cuenta Tony Bachi en Instagram? Creo otro. Es correcto. Sí, es arroba Tony Bachi, Tony con Y, Bachi con V y con Y latina. Yo estoy en Instagram como arroba Edu Torres RR y por favor suscríbanse porque cuando lleguemos a los 100,000, que todavía es un camino largo, el señor Carlos Mercado se va a cortar el pelo como Ronaldo en el Mundial de 2000. Se va a arrapar. Correcto. Vas a quedar chulísimo, mi querido Carlos. Lo voy a hacer. Oye, pero si lo vas a hacer en serio o va a llegar a un punto donde digas nada. No, 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 lo voy a hacer. Es más, si alguien tiene una mejor opción que la de Ronaldo. No, está bien, no te preocupes. La de Juana también está bien. La de Neymar. Si alguien piensa otra opción, adelante lo puedo hacer sin ningún problema. Gracias a toda la gente que nos escuchó, gracias a toda la gente que nos vio, gracias a Calavera Negra Estudio, el lugar donde grabamos aquí ubicado en la calle José Alvarado, en Guadalupe, Nuevo León. Y eso, amigo. Gracias también a Mike, a Ingrid, a Omar Guerrero, a Efraín también en la producción de este programa, episodio, podcast, video, como le quieran llamar. Es todo, compadre. Es todo, compadre.